Ana Patricia Rojo sorprendió a todos este fin de semana con una boda muy inesperada, ya que nadie sabía que la famosa actriz se encontraba en una relación formal, pues en los últimos años ha sido muy discreta con respecto a su vida privada. En esta ocasión, la actriz no fue quien nos dio la noticia, fue su amiga Lourdes Munguía, quien difundió la increíble boda a través de las redes sociales. Ella fue la primera de sus amigas que publicó una fotografía donde aparece posando con los recién casados, y también junto a su hermana Jacqueline Munguía. En esta se puede apreciar cómo Rojo aparece vestida de novia, junto a un hombre que portaba un traje azul marino y una corbata color champagne. Feliz de compartir este momento tan especial con Ana Patricia Rojo y Mauricio. Les deseo lo mejor, escribió en la publicación. Otra de las amistades de Ana Patricia que compartió fotos y videos del evento, fue la conductora Dani Carballo, que describió la boda como preciosa. Preciosa de Ana, Pati y Mauricio. Te quiero amiga, y deseo que sean los más felices. Gracias por hacernos parte. Bailamos, gozamos y sobre todo nos alegramos por verlos brillar tan bonito. Escribió en su cuenta de Instagram. Además, en las fotografías que compartieron las amigas, se pudo observar que Ivonne Montero fue otra de las famosas que asistieron al inesperado festejo. Uno de los momentos más destacados de la boda, que también circula por internet, es un video donde la actriz baila en medio de la pista junto a Mauricio. De aquí no hay otro dato, pues hasta el momento se desconocen cuáles son sus apellidos, a qué se dedica y cómo fue que conoció y se enamoró de Rojo.